Para serle bien sincero, le digo yo a mucha gente, gracias a Dios, que en México existe mucha corrupción. Porque sea como sea, el oficial y todo, siempre se van a vender. Viajamos al suroccidente del país. Llegamos a Xuchitepeque, a los municipios de Samayac, San Pablo, Jocopilas y a la aldea Madre Mía. Ubicado a unos 158 kilómetros de la ciudad capital, allí nos encontramos para platicar con un hombre que se dedica a trasladar migrantes hacia los Estados Unidos, coloquialmente conocido como Coyote. El nombre será omitido y la voz distorsionada. Tres son los precios que manejan según la forma en que decida viajar el migrante, que puede ser por tren, por el desierto y por bus. Por lo que es México, pues es un solo precio hasta la frontera. De la frontera para adentro ya se hablan de precios. Ya están los especiales que le llamamos, y el viaje corto y el normal. El normal es que se va a caminar de 7 a 8 días en el desierto. Cosa que ahorita ya casi mucha gente no lo utiliza porque es demasiado pesado también. Ahí está la diferencia que parece mentira, pero en los especiales se tarda un poquito más. Porque hay que esperar el horario y el momento en que se pueda meter la gente, porque esa gente no camina. Cerca, cerca de la aduana, y ya caen a una casa y de la casa ya se mueven en carro. Ahorita que se ha trabajado mucho con los menores, pues sí cobran 800 dólares por cada menor. También conversamos con un ex Coyote que especificó que son tres las cuotas que se manejan, tal y como lo mencionó el también llamado guía de los migrantes. Entonces, si tú decides sí a caminar en el desierto, entonces ahí te dicen, bueno, ¿quieres caminar los 7 días? Bueno, 7 días van incluidos las 7 noches también, ¿verdad? Entonces, sí, le entro, entonces te pagan nomás 3 mil y le hacen caminar todos esos días. Pero si usted viene y dice, no, yo no quiero caminar tanto, ¿cuáles son los precios? Ya la magia te dice, bueno, aquí están cobrando 6 mil dólares, solo caminas 15 minutos. Algunos de los pobladores del sector indicaron que por experiencia de sus familiares, los precios estaban en 90 mil y podrían llegar hasta los 110 mil quetzales para cruzar hacia los Estados Unidos. Pero la falta de oportunidades de trabajo, la violencia y el brote de maras en el sector provocan una creciente necesidad de salir del país. Lo que está molestando ahorita es la pobreza, ¿verdad? Donde hay más coyotes son en Madre Mía, ahí casi que está la mata de los coyotes, ¿verdad? Entonces ellos para obtener ese dinero o hipotecan sus casas o vendan sus terrenos o hacen préstamos, imagínense si no pasa. Entonces a regresar con una gran deuda y pobres siempre, ¿verdad? Matilde relató que tres de sus nietos se han ido mojados. Para Don Domingo la problemática no es ajena. Está al abartero y aunque cuenta con un catálogo de piezas que ha trabajado, en la actualidad labura en el campo. No hay fuente de trabajo y ahí por eso la gente inmigra. Pero a partir de hoy ya no hay un mire, mi mostrador está descansando, mis máquinas de coser, cuero está descansando. No hay trabajo. Pero el costo de emigrar se eleva debido a los riesgos que implica atravesar las fronteras, como es el pago a los narcotraficantes. Pues fíjense que anteriormente secuestraban. Ahorita ellos lo que hacen es agarrar a la gente que no se reporta, al pollero que no se reporta. A ellos, agarran ellos y ya fingen el secuestro. Pero allá ya sería el error de uno, sabiendo que se puede trabajar mejor y no hacerlo. Ya todo esto solo sale un representante de ellos y dice, no, pues aquí se trabaja así. Si quieres, bueno, si no, no. Los cárteles, los Zetas, los que le llaman y las mafias y todo eso, los narcotraficantes, son los que hacen esa negociación con cada coyote que llega a la frontera y ya saben, mira, tal coyote viene. Relata que fue en el 2014 cuando decidió abandonar el coyotaje, debido a la experiencia en la que casi muere en el tren y que además tuvo que escuchar cómo violaban a tres mujeres. La nacionalidad también es un factor que aumenta el precio. Si aquí me agarran a mí con un ecuatoriano, no me la perdonan, ya. Pero me agarran con un centroamericano, Salvador, Honduras, pues sí me multan o igual lo dejan pasar, ¿me entiende? Pero sí, ya con un ecuatoriano, un chino que siempre pasan por acá, es un poquito más peligroso. Indicó que ahora hay demasiada competencia, de gente que emigró y que busca convertirse en coyote, pero que la inexperiencia puede ser demasiado riesgosa para los migrantes. Explica que ha movido unas 10 personas durante el mes, sin embargo, anteriormente lograba trasladar cerca de 25 migrantes mensuales. Por una Guatemala en paz, Verónica Orantes y Carlos Hernández.